Estamos construyendo una sociedad nueva en la que van a tener los pobres que principalmente comida, escuela y salud son los tres rubros primero que debe llenar un gobierno que represente los intereses de las grandes masas trabajadoras. Pero ahorita la gran necesidad es vencer al enemigo en el campo militar, en el campo político y en el campo diplomático. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre. Desde mi punto de vista yo pienso que sí, porque Nayib Bukele, con él teníamos asegurada la alcaldía de San Salvador para empezar. Ahora toda la gente tiene que sufrir a Néstor Melchior y esto es lo que está haciendo, mire ese pasaje lindo que ha hecho ahí en la recuperación del centro histórico y un montón de cosas. Para mí Bukele es un gran tipazo, no, eso ni preguntarlo, eso sí va a ser, convencida, un montón, yo lo aseguro que un montón, un montón tenemos en el alma nuevas ideas. Quiero decirles jóvenes, incorpórense, agarren la responsabilidad que les toca en este momento, hay que organizar las nuevas ideas, ese instrumento hay que organizarlo, estructurarlo para poder inscribirlo y luchar con ese instrumento para llevar a Nayib Bukele a la presidenta. No, 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 no. Solo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente.